... ... ¡Ahí viene la poli! ¡Ay! ¡Ay, qué aburrido! ¡Ay, qué aburrido! ¡Muy bien, no! ¡Muy bien, no! ¡Muy bien, no! Ahí se chocaron, ahí se chocaron Ahí se chocaron Se quedaron, mueren Chocaron los lobos Ahí chocaron ¿Qué estás viendo niño? ¿Qué estás viendo? No, extraterrestre No, no, no 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 No, no